Estamos con Fabián García, técnico de la décima división de Cipolletti. Comentanos cómo fue el partido de hoy contra la Amistad. Bueno, buenas tardes para todos. Partido complicado, por ahí en el trámite de lo que fue el partido de hoy. Bien en muchos aspectos, más que nada nosotros nos fijamos en lo táctico y en lo que es la parte de tenencia de pelota. O sea, tuvimos muy bien en ese sentido. Después, bueno, tuvimos algunos errores en defensa y con el arquero. Y eso no nos permitió unos pequeños errores ahí que nosotros, o sea, yo soy más responsable de este sentido en relación a que para mí tienen que salir siempre jugando, nunca tienen que reventar la pelota. Entonces, por ahí también se cometen esos errores y esto nos lleva a por ahí que nos metan a un gol o algo. Pero, o sea, tranquilo por el resultado y por todo el trabajo de los chicos. Bueno, vienen de salir campeones, primer año en la liga. ¿Hubo alguna incorporación, algún cambio en el equipo? No, no, sí, tuvimos, tenemos, todavía estamos esperando la incorporación de un central, un delantero y un volante que, bueno, estamos esperando que se puedan habilitar porque todavía no ingresaron los pases porque son dos del Chañar y uno del chico que viene de acá de San Isidro, el del Cientro. Pero, bueno, estamos esperando por los otros dos chicos, que fue el debut de hoy de uno de los centrales. ¿Cuál es la proyección para este año? Y la idea es seguir manteniendo el mismo juego, obviamente tratar de darle otra cosa que nosotros tratamos de inculcarle a los chicos más allá del buen juego, ya incorporándole algunas posiciones o por ahí más que nada en los sistemas tratar de, en esta segunda etapa, ya el 4-4-2 que se viene utilizando como para que ellos sepan cómo se defiende con dos dobles cinco, después la presión alta y, bueno, varias cositas que nosotros tratamos de, que cuando vayan pasando las etapas ellos sepan, una vez que llegan a la primera, sepan cómo resolverlo. Muchas gracias y, bueno, que sigan los éxitos. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo para todos.